Eso ya estamos listos por acá, vamos a enviarles este bonito corrido y dice A como ando trabajando, con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo de enemigos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Arriba la sierra, amigo Pobaldo No cuento con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero, y que además soy sincero, te muestro ser caballero ¡No, no, 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 no! Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan en la cárcel, otros quedan sin fortuna Otros corren menos suerte y se van al agujero ¡Ay, quedó por acá el caballero! ¡Continuamos! ¡Continuamos con la siguiente pieza, se llama Cosas y Semi Compobaldo! Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amores Pero nada más puedo soñar Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero yo ya tengo la esperanza Es como una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas me dijiste a Dios Cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas de las que uno llora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todo lo recuerdo bien Todos mis recuerdos son de ti Pero yo ya tengo la esperanza Es como una vez volver a ti Es como una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas me dijiste a Dios Cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas de las que uno llora Cosas de las que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ay, quedó por acá Cosas Con placido por acá Imporvisadito Ándale pues Vamos a enviarles Que no se apague la lombra Mi compadre por acá presente Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y en el río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Y que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Hablando por ahí ya mi compa El ingeniero Mi compa Ray Eso dice Pídeme la luna chiquitita Las horas más lindas Las horas más lindas Les paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Deja lo más lindo que me ha dado Dios Las horas más lindas Les paso contigo Les paso contigo Les paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Ay, ¿qué va por acá? ¡Suscríbete! 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 Y yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado En el suelo tirado como una basura Y yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burla Y yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta deerte a mis pies Y eso da lo por hecho Un sentimiento, Mingo Pobaldo Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Por las malas soy muy malo No quisiste ser bueno No quisiste ser bueno Y a ver lo que resulta Y yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy te juro capricho, lloré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar los garzantes Voy a hacer que tu hincada me pidas perdón Y con ese amor delante de tu amante Ay, quedó por acá La farsante complacido, cómo no Vámonos con la siguiente Esto dice Atrapado Chiquitita ¡Gracias! y sea y se me metió tu amor tan de repente ¿Me tienes atrapado sin salida? ¿Por qué te estoy queriendo simplemente? Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Si conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas ¿Por qué te llevo amor de mis amores? ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar que me ha embrujado? ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar que me ha embrujado? ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar que me ha embrujado? No hay que contar los pollos antes que nazcan, así dijo un amigo. Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse, hay que hacerse uno menos. Técnico para las arras y pa'l volante, las calles bajo lo alcanzan. Maestro para el cerebro, póngase trucha, si hay chazas pa' ti te pedo. La ley es más mala y el peor, no me preocupo, le doy cae al doctor. Más tumbas en el patrón, tal vez un día las cosas se hacen mejor. Van atrás de un señor, de los poquitos que no están en la prisión. Y en las buenas y en las malas, hizo un corrido de amigos en su amor. Eso, por ahí quedó el técnico, cómo no mi compa. Eso, nos vamos con ritmo y sabor y dice... Chiquilla cariñosa me traes a tarantán, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Chiquilla cariñosa me traes a tarantán, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. ¡Adiós por acá chiquilla cariñosa! ¡Adiós por acá chiquilla cariñosa! Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras, en cambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Y fiel en el amor, los traigo, diabolengo, rompiendo corazones me entretengo. Y yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me detengo a ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana bendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de ficción, amigo de las barras, de noche a mi timón, navegas y namarras. El antro del opión, trampa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras. Y yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me detengo a ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mucho a mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Ay, yo por acá voy a mi de ficción, complacido, mi compa Baldo, mi compa Lalo. Porque lo solicitaron y dice, el muchacho alegre, pariente. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino. Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido, del cielo favorecido. Ese es mi compa Lalo. Y eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien se apiade de mi Solo la cama y que duermo Se comparece de mi, se comparece de mi Ese es mi compa Ray Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de hablar Hasta el modito de hablar Ya con esta me despido, a orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Ay, que va por acá Eso que se llamó el muchacho alegre Cómo no, su compa Ray es el individual por acá Eso y nos vamos con ritmo de Huapango y dice Eres muy bonita chiquilla, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota la igual Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa tu colmo chiquilla, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí o no, o no, sí Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí o no, o no, sí La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquilla, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota la igual Que la andas picando conmigo Si que yo te importe chiquilla Pero pa tu colmo chiquilla, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí o no, o no, sí Desde cuando que no, desde cuando que sí O sí o no, o no, sí La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas contigo Se te nota el igual Que la andas picando contigo Si que yo te importe mi hija Pero pa tu colmo chiquita Yo también la pico Y desde cuando que no, desde cuando que si O si o no, o no si Desde cuando que no, desde cuando que si O si o no, o no si La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré La picaré La picaré La picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré 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 Pues así era mi papá Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quieran Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Ayayay Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me estoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Ándale pues Ahí quedamos mi compa Reyes Así es mi compa Baldo y agradeciendo a mi compa Lalo por acá con la guitarrona Como no, mi compa Ray El ingeniero Estrella por acá de Phoenix, Arizona Eso, muchas gracias Gracias